Música ¿A quién te apetece ver? ¿A quién tienes ganas de conocer? Isco En el arco, Casillas Defensa central, Ramos Y de delantero, quedaría con... A este no me digas, Llorente Música ¿Quién es tu ídolo de la selección española? Iniesta ¿Y por qué? Porque es lo que es el cerebro del equipo Bueno, pues ellos están muy excitados, extremadamente ansiosos Mi sobrino, el más chico, es el primero en la fila Porque él está esperando que todos los jugadores le firmen su camisa Música 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 Música